Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no No escribas cartas sentimentales que serían solo para mí No escribas cartas sentimentales que serían solo para mí Cuando yo muera, mañana, mañana, mañana Ahora te saldo el miedo de pensar que ella siempre estará sola Que ella siempre estará sola Mañana, mañana y mañana y cuando yo muera Mañana, mañana, mañana Ahora te saldo el miedo de pensar que ella siempre estará sola Que ella siempre estará sola Mañana Mañana ¡Gracias!